¡Cá! ¿Qué quieres? ¿Pero en bandera? Esto, y esto. ¡Mira! ¡Leo! Igual aflojó un poco, ¿no? No, no, no. No, lo que pasa es que mira. Fíjate en la vegetación. Está cruzando, ¿eh? Fíjate en la vegetación. Mira ahí. Fíjate, si tienes que tener cuidado, tienes que mirar con la manchala, ¿eh? Es para salir, tú acuerdas, si te pasas con el mando, te pones el freno, ¿ya ves? No, 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 gracias a la correa. Siempre con un poco tensión. No, no, nada, nada, nada. No, nada. ¿Quién grababa aquí? ¿Quién grababa aquí?